Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele el extrañarte ¡Hey! ¡Aquí está! ¡Más rollo! He tratado de olvidarte, he tratado de ya no amarte Buscando por todas partes mil maneras para olvidarte Y no hay forma cómo sacarme el recuerdo que me dejaste La espina que me clavaste es el cáncer de mi corazón Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele el extrañarte Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele el extrañarte Música He tratado de olvidarte, he tratado de ya no amarte Buscando por todas partes, mil maneras para olvidarte Y no hay forma como sacarme, el recuerdo que me dejaste La espina que me clavaste, es el cáncer de mi corazón Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele el extrañarte Cómo duele, cómo duele, cómo duele no tenerte Cómo duele, cómo duele, cómo duele el extrañarte Como duele, como duele Como duele, como duele Como duele el extrañarte Como duele, como duele Como duele el extrañarte Seguimos creando canciones Y haciendo más historia Puro movimiento, puro movimiento Tupacu, Tupacu Maroyú, Maroyú Fulmón Producciones Fulmón Producciones Fulmón Producciones Fulmón Producciones Fulmón Producciones Fulmón Producciones Fulmón Producciones